Buenos días hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien. El día de hoy tenemos una fiesta muy importante para nosotros en la Iglesia Católica, la fiesta de San Mateo Apóstol y Evangelista. Es increíble, ¿verdad? Hace un año estábamos celebrando esta fiesta y ya estamos de vuelta, celebrándola, parece que fue ayer. Pero bueno, así es el tiempo, así es la vida y por eso hay que aprovecharla y no caminarla solos, sino con Dios. Escuchemos nuestro Evangelio del día de hoy. Nuestro Evangelio está tomado de Mateo capítulo 9, versículo 9 al 13. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos por qué su maestro come con publicanos y pecadores. Jesús los oyó y les dijo, no son los sanos los que necesitan de médicos, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa, yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hermanos y hermanas, miren. Primero quiero que entendamos la palabra misericordia, porque fue la palabra que movió a San Mateo a seguir a Jesús. Las personas hoy en día recurren a un psicólogo en busca de ayuda porque se sienten angustiados, tristes, infelices consigo mismos o con alguna situación vital o relacional que no pueden enfrentar solos. Entonces, esperan que el profesional los conduzca a una solución, ya sea para cambiar las circunstancias interiores o para asumir una actitud distinta frente a los problemas, encontrar nuevas soluciones. Y el psicólogo debe ayudar a remediar ese mal de alguna manera. Y se espera de él un apoyo para emprender el camino correcto para salir del mal que tantos problemas le está haciendo y llegar a una felicidad. Miren, yo respeto y qué bueno que se atienden, porque estos son buenos instrumentos en la vida que necesitamos y también psicológicamente nos necesitamos atender. Y respeto las expectativas de la gente, porque ciertamente necesitamos los dos elementos, el psicológico y el espiritual, para poder llegar a una sanación más efectiva. Hoy en día, vivimos en un mundo que se encuentra lleno de sufrimientos, males, miseria y todo eso aqueja el alma, ¿verdad? Hoy en día, en nuestro mundo actual, los seres humanos se alejan de Dios, de la vida sacramental, de la gracia. Y buscan solamente el componente psicológico, como una especie de antídoto para lo que ustedes están viviendo. Pero lo que tienen que darse cuenta, y hasta el mismo psicólogo te lo va a decir, que también se tiene que incorporar el elemento de la oración, el elemento de tu creencia, de tu fe. Por eso es bueno ir a la confesión. Así como el sacerdote debe ser misericordioso en su ministerio, dispensando la gracia de Dios mediante el sacramento de la confesión, también los psicólogos en su tarea específica deben también poseer la virtud de la misericordia para ser instrumento, pero un buen instrumento que nos conduce a la gracia de Dios. Ok, hoy en día estamos todos necesitados de esa misericordia. Y es que la misericordia no se entiende solamente como una palabra, es que hay que conocer a Dios para poder entender la misericordia. Y fue lo que le pasó a este Mateo. Mateo, yo me imagino que él ya había escuchado a Jesús anteriormente. Era recaudador de impuestos. Trabajaba para Herodes de Antipas y trabajaba para los romanos. José Fo, un historiador judío, dice que se tenían que recaudar en esa área como 200 talentos, que vendrían siendo como 5 millones de dólares. Para esa región era muy poco, era Galilea y Perea. Cada año tenían que recaudar eso. Imagínense nada más cómo los odiaban a los recaudadores de impuestos. Porque el pobre pueblo era explotado. Tenían que pagar los impuestos a Roma y dar el diezmo al templo. Entonces era verdaderamente un yugo pesadísimo para ellos. Tenemos a este hombre que se da cuenta. Yo creo que Mateo andaba buscando algo en su vida. No sabía qué, pero él había una sed. Después de que recibía tanto odio, tanta crítica, este hombre ciertamente necesitaba misericordia, ¿verdad? Entonces, este hombre ya había escuchado a Jesús. Y cuando llega Jesús a su vida y le dice, Sígueme. Mateo lo sigue sin pensar. Y yo creo que esa palabra, cuando le dice, Sígueme, Mateo lo hizo con una misericordia, pero con un amor, de una forma que nunca lo había escuchado. Mateo significa regalo de Dios. Y quizás se pueda pensar que también era como un sobrenombre que Jesús le puso, como Math-Math-Thaios. Y yo creo que aquí fue donde, cuando lo nombró Jesús, fue como aquello que le volvió a dar su nueva identidad. Y por eso lo dejó todo. Inició nuevamente. Y yo creo que todos tenemos en nuestra vida oportunidades así, ¿verdad? De dejar cosas que no nos sirven. De dejar todo aquello. Y reiniciar. Volver a empezar. Y es que cada día, siempre lo voy a insistir y siempre lo voy a decir en mis reflexiones, cada día es una oportunidad de escuchar esa voz de Dios que te dice, Sígueme. Deja todo. Porque el día de hoy yo te voy a dar la identidad que tú necesitas. Y para eso es importante leer la palabra de Dios. Es importante entenderla. Y yo sé que a veces es difícil porque cada persona la manipula y hace lo que quiere con la palabra de Dios. Pero créanme que cuando empezamos a conocerla y nos damos cuenta de su riqueza, en verdad, nos ayuda muchísimo. Y es que la palabra de Dios se resume en esta frase. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí no hay nada que podamos contradecir. Tenemos este hombre entonces que ofrece esa comida a lo que son todos sus compañeros, me imagino. Todos los que eran también recaudadores de impuestos. Y Jesús va con esos hombres. Imagínense nada más el escándalo que pudiera ocasionar hoy en día si vemos gente, líderes de nuestras parroquias, obispos, sacerdotes, comiendo con gente así. Lo mismo que vamos a hacer son unos borrachos, unos viciosos, personas que nada más andan buscando su interés. Y créanme que no somos perfectos tampoco dentro del clero, ¿verdad? Pero hay hombres santos y mujeres santas. Eso sí se los puedo decir. Y hay gente que lucha y que trata de dar lo mejor por todos. Y vamos hacia allá. Se trata de ir hacia aquellos que más lo necesitan. Aquellos que están más olvidados. Aquellos que son más marginados. Aquellos que son olvidados por la sociedad. Aquellos que son criticados por la sociedad. Y eso fue lo que experimentó Mateo. Experimentó la misericordia de Dios. El día de hoy, ¿cómo nosotros, cómo pudiéramos experimentar esa misericordia de Dios? ¿Qué podemos aprender? Bien le decía también aquí a los fariseos, a los doctores de la ley. Dice, entiendan esta frase. Quiero misericordia y no sacrificios. Y es que la palabra misericordia va más allá de nuestra imaginación. No podemos explicarla de una sola palabra, con una frase. No se puede extinguir su significado. Porque es una palabra que quizá nosotros nos hemos atrevido a poder ponerle un significado. Ponerle palabras, letras. Pero en sí, esa misericordia es tan grande que describe a Dios mismo. Misericordia. Y el día de hoy creo que todos estamos llamados a practicar esa misericordia. Porque también a nosotros el día de hoy se nos da una oportunidad para volver a empezar. Porque el día de hoy Jesús nos dice, ven y sígueme. ¿Qué vas a hacer entonces? Hermanos y hermanas, que desde nuestra realidad, desde nuestra situación, desde nuestro lugar donde vivimos, desde nuestra familia, podamos seguir a ese Jesús. Que Dios los bendiga y me los cuide siempre. Amén.